Hola amigos que tal estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo de Paladins, aquí os traigo de nuevo a... A Aeve, Eeevee, o Eeevee... ¿Habéis visto las películas de Wally? Dice Wally, dice Eeevee... Pues yo si, Eeevee... Bueno, después de esta paranoia aumentada... Pues lo dicho, os traigo otro gameplay de... De Eeevee... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? A ver, estamos contra una Sky, o sea... Tener el cuidado de la venenito... Tengo cogido la primera carta de que me reduce el CD de la Q... O sea, de la ilusión, después de usar la E... Prácticamente uso la Q... Tiro... Mírala... Hay que ir a matarla, hay que ir a matarla porque si no se carga todo el equipo... Bueno, si... Si daba algún hit era mejor o no, pero bueno... Esa, pasamos que es una copia... Pues eso, que tiro la Q, mira... Lo voy a hacer, tiro Q... Luego E se me reduce a dos segundos prácticamente... Y luego Q otra vez... Vale, ¿os acordáis lo que os dije en el vídeo anterior? De que... La... La... O sea... La... La F de... De esta pava no ha aportado nada... Pues sí aporta, aporta que te puedes escapar hacia arriba, hacia abajo... O sea, puedes volar... Eeeeh... Que me lo lían... Puedes volar... Entonces te puedes colar en la base enemiga muy chichipistachi y todo... Lo veréis, lo veréis... Lo veréis... Porque os lo enseñaré... Porque soy así... ¡Oy! Me mató, wey... Smash your face 666... ¿Os acordáis de... Rey Visterio? 6.9, chaval... Joder... Las cosas que se me ocurren aquí... In the light... A ver... Voy a poner este... Porque me parece demasiado bueno... Que después del blink... Del blink... Puede hacer... Bueno... Puede soportar daño... Son tres segundos de daño lo que soporto... Esta es muy bien... Esta muy bien... Hay una carta... Por ahí... De... De Eevee... Que hace que te puedas teleportar... Y luego usar de nuevo... El teleport... Eh... A la inversa... Si lo usas en el que segundo... Ok... Creo que eso está muy bien... No sé si se aplicarán también estos efectos... Supongo... Digo yo... Porque usas dos habilidades... Mira... Cuando usas eso y ponen la bomba... Os escapáis, ¿vale? Y ya está... Y... Y ya la... La... La tía esta... La venenita esta es la mierda... Porque pierde... Pierde todo... Todo su potear... El viralismo va a chicar... Uy... ¿Dónde está la tía? Ahí voy... Se lo van a pillar... Pero es que yo no puedo entrar... Siendo... Siendo Eevee... Porque... Me violetean... No, no puedo entrar ahora... Esa es la copia... Pero esta no... Pero esta me mata... Ahora mismo me mata... Vale... Nos vemos ahora mismo pero... Me viene por aquí... Voy a intentar huir... Como un Gypsy... Un Gypsy Queen... Si... Básicamente para no... Para que no dara la muerte... Que no descarto que me mate ahora... Pero... Yendo con cuidado... Uy, 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 uy... Jeje... Corre... Oh... Reporting... Este tío que no me vea... Por favor... Señor... Dame fuerza... Es que... Me van... A matar... Pero bueno... Eso... Eso que me llevo... ¿Tú qué hay? ¿Que me quieres de morir? Pues sí... Vamos 2-2... Tampoco los alarmemos... Chavales... Tampoco los alarmemos... Que esto... No pinta mal... Uy, que me he quedado un poco... Buggeador... A ver... Ellos han pillado la torre de asedio... Y no nos han tirado la primera puerta... Así que... Como si nada hubiera pasado... Ellos tienen las mismas cartas que nosotros... Prácticamente nuestra casi tiene un nivel más... Eso... Es bueno... Eh... Mirala... Está aquí... Si es que lo sabía... Digo... Esto va a venir a por los... A por las curas... A ver... Que cartas lleva... A ver... Vale... ¿Lo habéis visto? Poco yo tampoco... Pero bueno... Vale... Ya... No... No tiene nada así... Muy OP... Muy OP... Tiene que ir con una cura y corre más... Pues... Hay que ir a por ella... Hay que ir... Siempre a por esa tía... Esto como... Como me libro del daño ahí... Madre mía... Que bueno soy... Aquí... Pegamos... Al suelo, eh... Pero como esto hace daño en área... Casi seguro que... Que algo le damos... Así no hay que matarlo... ¿Cómo? ¡Así! Mira... ¿Dónde estás? El de tu... O que sí... Sí... Era ella... A ver... Ahora... Que no nos la líen... Este tío... No nos la puede liar... Porque hace un daño que te cagas... El Fernandillo... De los huevillos... Empieza a darte ahí con el mesero... Y... Y te quema hasta las pestañas... A ver... Vamos a ponernos... Frostbite... Ahí por ahí te doy un par de cartas que no... Que no me han salido... Una es que me crea otra ilusión al usar la Q... Mírala... Salimos del rango de la bomba... Puede que nos dé y todo... Este tío está muertísima... Estás... Estás muertísima loca... Vale... Tiene puesta... Una habilidad... Para soltar más lejos... Creo... Y para correr... Bueno... Después lo miro... Yo creo que sí... Quitor... A ver si ahora... La puedo hacer... Lo de meterme en su base... Pero es que va a ser un suicidio... La verdad... No... No creo que lo haga... La arrepiento... Espera... Espera... Espera que me pongo la legendaria... Me pongo la legend... Wait for it... Dirty... Que topera... Aquí está la veneno... Mírala... Si es que lo sabía... Hala... Me voy a quitar de aquí porque... No merece la pena hacer eso... Pero... Después cuando está la partida más... Más adelantada... Un poquillo sí que merece ahí... Porque te cuelas ahí arriba... Serías pardísima... Pero pardísima... Mira... Me cuelo aquí... Y es que... No se esperan para nada que yo esté aquí arriba... Pero lo estoy... ¡Lo estoy! Y ahora... Al ataque... ¡Uy! Que me lo llevo por el camino... Corre, corre, corre... Piquitas, corre por Dios... Corre porque nos lo lían... Mira, mira, mira... ¡Paga, paga, paga! ¡Pie, pie, pie, pie! El daño que hace eso... No es normal... A ver... Hay que quitarse de en medio... ¿Cómo? Pues así... Con cuidado... Siempre con cuidado... Con cuidado y bien... ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí viene... Nos piramos, nos piramos... ¡Ay! Es que me he quedado roteado ahí, creo... Ahí, hit, hit, hit... Bueno, no lo he matado... Pero teniendo en cuenta que es un Fernando... Lo he dejado bastante reventado... Las cosas como son... Hay que tener cuidado porque... Porque la... La venerita enemiga... Va a mirar por mí... Y a por la... Y a por la casi... Porque somos los más débiles... Pongo así... Está comiendo los mocos... A ver... Voy a intentar... Liársela a este tío... Eh... Está muerto ya... Pero todavía tiene mucho cuidado... Porque es que a mí... Me matan ahora mismo... No... No tengo vida para hacer... Nada prácticamente... Y la casi enemiga... Pues también mete un huevo... El huevo que era nuestra... ¡Ay! Corre, corre... Piquitas, por Dios... Y a este punto de cura... Nos va a venir... Muy bien... Por ahí que estaba... Limpisible... ¡Ay! Escapamos, escapamos... Rápidamente... Siempre, siempre... Siempre hay que tener... Cuando hay una... Una heavy enemiga... Siempre hay que tener... El escape ahí... Activo... Para que no nos coja y nos reviente... Y contra el Fernando... Siempre, siempre, siempre... Que no sea de lejos... Lo que pasa que claro... Él se beneficia de eso... Y se pone en el punto... Y a ver... Que le tose... Pero es que aún así... No le podéis toser, chavales... La realidad de este juego... Es que Fernando está rotísimo... Mira... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... Y ahora nos quitamos del medio... Porque no nos conviene esperarnos ahí... Hacemos la envolvente... Acá si esta... Va a comer... Va a comer un poco... Sí señor... Un poquillo sí que va a comer... Me teleporto aquí a la tuya... Saco mis... Mis piquillas... Ve a comer yo... Ve a comer yo... No como yo... Como yo... Lo he comido con los servidos... Pero bueno... No vamos nada mal... No vamos nada mal... Esta tía coge muchos puntos... Yo no estoy cogiendo ahora muchos... Pero cógeles... Intuyo... Y espero... Porque con las copias hace daño... Hace plan plan plan... Ah... Pero bueno... Teniendo una K así en el equipo... Y un enano... Pues seguramente ellos acaben con más puntuación que yo... O deberían... Porque obviamente hacen más daño... Pero yo estoy ahí... Yo creo que este personaje... Puede hacer más daño que... Que ellos... La verdad es que... Es que lo creo... Uy... Han metido ahora... Los roots de las mierdas esas... Y han cambiado la posición de las cartas... Y están rotísimos esos personajes... Rotísimos... Porque desde prácticamente... El minuto... 3-4... Ya te meten el root de 2 segundos... Y empiezan a hacerte combos... Y te matan... Eso antes no pasaba a mí eso... Antes me gustaba más de... Del parche 0.7... La verdad... En este 0.7... Le han dado demasiada... Bueno... Demasiada importancia... Al control... Hay por ahí una build... Que te hace con el chamán... Con Grok... Se llama el chamán creo... Que el totem te rotea... Y aparte... Puede sacar un totem... Cuando te bajan de la vida... Y entonces... Es un canteo... Porque tú coges... Te metes en todo el fregado... Pones el totem... Esperas a que te quiten la vida... Pones otro totem... Y cuando tienes que te van a matar... Claro... Te tiras tu escape... Te tiras tu F... Y ahí no hay un job que te mate chaval... ¿Por qué? Porque los ha cceo a todos... Es que los cceo a todos... Y mientras el equipo... Pues te baja... Te baja mucho... Yo me crucería con un par de semanas de eso... Y... Te lo digo de verdad... Revienta la partida... Está rotísimo... Acento el carrito... Es igual que a Fernando... Pero Fernando lo hace siempre... Vamos... Voy a por esta pava... Mirad como... Como la dejo de vida... Eso es bien... Para ser que ella... Claro... Ella es casi... Que ella... Me revienta... Vale... Esta pava... Me va a matar... Está ahí arriba... ¡Ay coño! Me ha matado el Fernando... Tío puta... Me ha hecho la envolvente chaval... Me ha dado ahí con el soplete... La casi... Aniquíralos a todos... A mi la casi me encanta... De verdad... Os lo digo... Puedes hacerte una build así... Que vaya a Qs... Y eso... Te coge... Te lanza por los highletes... Rotea dos segundos... Rotear es prácticamente... Que te deja parado en el sitio... Vale... Bueno prácticamente no... Te deja parado en el sitio... Pues te puedes rotear dos segundos... Te puedes meter un sangrado... Te puedes pegar en vez de una tres... Puede hacer que... Cada vez que tienes una Q... Por cada enemigo que le des... Te reduce el CD... Y puedes a lo mejor... En una team fight... Que estén los 4 o 5 metidos en el punto... Puedes lanzar dos Qs a día... De un daño que te cagas... Enano que estás aquí... Que te he visto... Que te he visto el mosquete... Aunque tiene que estar jugando... Chaval... Aunque tiene que estar jugando... Este juego ya me lo paso difícil dos veces... Vámonos... Yo... Yo me espero un momento... Pip... Yo me espero un momento... Mira a Fernandillo... ¡Vernando! ¡Ay! Que te matamos... ¡Ay! Que ya no... Que éxito está ahí... Es condenado... Es este... Lo sé... Los vuelos... Un vuelo... A no copia... Un vuelo a visibil... Ahí sí queda casi... Pegándole hostias esto... Hay que matar a los enemigos... Porque si no... Empiezan a bajarse la torreta... Y después la torreta llega a eso... Una mierda... Y eso no es... Uy... Que te has quedado un poco ahí... Agilipollas... Que te ha pasado... A ver... Vamos a intentar colar... No chavales... Vamos a intentar... No... No vamos a colar... Porque tenemos la F esta... Hacemos así... Y hacemos a esta tía... Placa, placa, placa... Y me teleporto... Me tomas por culo... Y me teleporto demasiado... Creo yo... Pero bueno... Habéis visto no... La... La táctica... Ahora hay que salir por pata de aquí... ¿Cómo? No lo sé... No lo sé... Pero hay que salir por pata... Así que yo me voy yendo ya... Porque ya me conocía yo... El perca... Sabía que eso se iba a caer... Oh... Sabía yo y todo el mundo... Y lo mejor es... Huir... Huir pronto... Lo montamos en caballo... Mira... El Fernando está reventado... Eso es un knockback para mí... Tengo ya 14 knockouts... Y ahora va a venir el boquete... 100% seguro... Chavales... Nunca fallo... Si no... Acordado... 5 segundos... Mira, mira... Me llevas a atar el caballo... Vale... Jeje... Opiemos todo esto que ha pasado... Volver de atrás... Dormid... Dormid... Este día es que ahora podemos reventar... Es que cuando... Cuando nuestras copias salen... Hacen ya el focus a... Al enemigo... Directo... Entonces... Pues hay un daño que se ponga... Uy, 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 uy... Venenito... Te has metido... En el DPR... Cuidado, eh... Cuidadito... Vamos a tener el botón aquí arriba... Coño... Podía pasar... Podía pasar... Y lo sabemos... El problema está en que... Si me pongo ahora con la casi mía... Si nos van a dar el CC... Nos van a dar los dos... Entonces nos van a matar los dos... Lo bueno, coño... Porque también tenemos mucho daño entre los dos... Y eso pues... Es bien... Porque si viene un pavo... Lo matamos... ¿Tú qué? Te has quedado sin bomba, ¿no? Vuelve... Condenado... Por el cabo... Uy... Uy... Digo, a ver si me puedo poner ahí... Pues he podido... Yo me meto aquí... Vamos a darle ahí un poco... Un poco de valor... Y si viene la tía esta... No... Hacemos un rave kit... Con la... Con el teléfono... Ya voy... No hace falta... Esta... Curita... Me la llevo... Churac... A ver... Como vamos de puntuaciones... Bueno... Voy muy atrás... Voy el último... Me cago en la hostia... Tan mal lo estoy haciendo... Yo creo que no, eh... Pero bueno... Pero bueno... Me intenta colarme otra vez... Intenta colarme... Pero mucho... Hasta aquí... Es que no vienen... Es que... Es que no saben por dónde... Por dónde les llegan las hostias... No lo saben... Esta casi va a comer... Vas a comer... Un poco de... Me juzgue... Harto ataque... Bueno... Yo me quedo aquí... No le hago daño a nadie... Ya sé que hay que pegarle a la puerta... Ya lo sé... Pero yo... Yo soy así... Soy un fragret de la vida... Y como se ve que va a morir también... Para que no nos vamos a engañar... Si... Ninguno de vosotros confiáis en mí... Venga hombre... Destruir la torre... Si yo soy el candela... Porque se ve que debe destruir... Y porque yo no lo hago nada... Y es... Es otro week... Otro week que lo llevamos... Para el bolsillete... Para la saca... Un cofrecito que lo abrimos... Que nos va a tocar una legendaria... 100% seguro chavales... Tan por 100% seguro... Como que el punto anterior lo adiviné... Y bueno... También dijeron... El parche de que habían cambiado un poquito... La scoreboard... Que ahora nos enseñaba... Más datos... Podemos reportar... Ah... Reporio puta... Y bueno... Ahí he estado... Mira... 26 kills... El parque de que se ha hecho... 36... Ya... 544 de score... En mi vida... En mi fucking life... Y bueno... Aquí os dejo el vídeo... Bueno... Os vamos a abrir el cofrecito... Como es costumbre... Costumbre de un vídeo... Pero si... Es costumbre... Y... Here we go... Pues mira... Pues esto que lo tenemos... Mi colección... No es extensa... Pero uy... Aquí no es... Aquí... No es extensa... Pero bueno... Cada vez que voy teniendo... Pues fui crafteando... Mira esta nueva... Pero yo juraría que esta... Juraría que esta... Me tocó con el vídeo anterior... Pero bueno... No nos vamos a discutir con el juego... Porque el juego sabrá más que yo... Vamos a ir craftando estas cosas... Me debe de craftear... Estas azules... ¿A que si? Me quedan... Es que me quedan 5... Tomas por culo... Las crafteos de esta... Para poder seguir avanzando... ¿Sabes? Oh... It's epic... You kill Splunk dealing... Quintos damage in area... Pues eso está... Muy de puta madre... Cada enemigo que destruye... Hace 500... Es daño in area... Esta es muy buena... Bueno... Yo vi crafteando así... Sé que quizás... No es bueno... Porque no voy pillando... De las nuevas... Porque si... Si crafteamos de aquí... Siempre nos va a tocar una nueva... Pero si crafteamos de aquí... Eh... Avanzamos un nivel... De... De rareza... Y así pues mira... Antes me hice una legendaria así... Y poco a poco... Para hacerte una legendaria... Te hace falta 5 épicas... Tengo 3... Pues cuando tenga... Cuando tenga 5... Pues me haré una legendaria... Y bueno... Aquí termino el vídeo... Espero que os haya gustado... Y hasta luego... Tienes... Tienes...